Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a God of War Ragnarok. Por fin encontramos a Tira, ahí está con todos los huevacos en reposo. La madre que te parió lo que me ha costado encontrarte. Y ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer? Descansar, ¿verdad? Ya si eso mañana hablábamos con Atreus. Ah, aquí. Vamos a mimir. Chistecito. ¿Qué piensas, hermano? Estoy pensando. Quiero que las cosas se sienten como estaban. Bueno, me gustaría que le damos a ti de nuevo. Algunos barcos han salido. Solo me gustaría Atreus no ser. Rescansar. Solo me preocupo por tu seguridad. Sé, hermano. Pero, mantendrarte a él muy fuerte no se mantiene de peligro. El chico decidió hacer algunos errores de su propio. Y no me gusta decirlo, creo que Tira puede ser uno de ellos. Nunca vi a un hombre que se rompió tan completamente. Es que es muy fresco. No esperamos mucho. Sí, tal vez. Petit Freya aún quiere matar a ti. Eso es un enemigo que podríamos usar. Eso no es una opción. No. No supongo que es. Troubles me. No. No puedo scarico a mí como eso. Hay algo que tengo que hacer en Midgar. Sinmigo? Pensaba que nos wheat seramos a los parques. Nosotros. Mureos. Tengo certeza de que tu pudieras acompañarme. Estoy visitando un viejo amigo. Oh, entiendo. O sea, no lo haría, tomando en cuenta que ella está decidida a matar a ti. No, realmente. Mira, creo que es hermoso que te veas lo mejor en la gente. Yo realmente lo he hecho. Y quiero que continúe a ver lo mejor en la gente, por no tener que matar a ti mismo. Pero necesitamos ella. Es worth el riesgo. ¿No es? ¿Controlamos a Tregus ahora o qué? Oh, sí. ¿Cómo te recomiendo una alternativa? Algo menos risco. Pero quizás podría dar algunas respuestas. ¿Qué estás hablando? Un amigo viejo que no has visto en un tiempo. Un amigo muy gigante. ¿Jormungandr? ¿Habes encontrado él? ¿Por qué no te mostré? Es solo en camino a la hermosa de la hermosa que quiere a ti muerto. Así que nos dará un tiempo para decidir no ir a ti. Viejos amigos, se ha iniciado. Sí que controlamos a Tregus. Vamos a ir a por Freya. Entra el acceso místico. Vamos para allá. Uy, como se entere Kratos. Pues a Midgar. Uy, como se entere Kratos de Yggdrasil. Me parece que se descanse sin el mío. ¿Has se enamorado de tener casas así rápidas? ¿Qué? No. Yo solo puedo usar un poco de aire fresco. Es todo. Bueno, espero que te guste el frío. ¿Podríamos ir por tu habitación primero? ¿Va tu amigo de la hermosa que nos acompañe? Oh. No. No, 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 no. Limpio. Le daba un beso, pero ¿por qué traumatizar a la gente más más? Aquí está ya la puerta. Para adentro. Así que vamos a ir a por Freya. Caí un huevo de algo horrible cerca de la torre de Helheim. ¿Recuerdas cómo salir ahí? Habla con Jormungandr Pega bien Vale, tengo esto Golpe fuerte Es que alfa, entiendo, ¿no? Ahí bloquea con magia Muy chulo ¡Ostras! Sí Esto es del primer God of War, pero claro, aquí vas con toda la barquita Por aquí Claro que estaba todo derretido ¡Qué bueno! No quiero ir por ahí Aquí hay un cofre Kratos lo hace fácil, ¿eh? Hace... ¡Uepa! Abro con Skialpha So, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, el padre dijo que me casta un spell cuando Fenrir murió Pero no sé qué es lo que está hablando ¿Magia accidential? Eso es desquieto Accidential magia es no todo No sé, no sé, no sé Me ha pasado como un bear Un bear? Incluyendo el slobber Sí Y perdí el control Frey sabe magia mejor que a nadie Ella podría ayudarme Pero no magia gigante Bien, lo haré tu camino, entonces, Sin Una enorme snake Venomous Parece mucho más segura ¿Venomous? ¿Puede abrir esto? Sí puede, sí Cuero sin curtir Restos de bestia Nos íbamos a ir sin este cofre Que espabilado El Sindri No sabía que manejabas a Treus Tengo ganas de probarle en combate Flechas normales, vale Vale, aquí hay otra, ¿no? Pero esa cae hacia abajo Supongo que plata Ah, no, runa quebrada Por aquí no Ya voy Sindri, no te pongas nervioso Se ha puesto hasta gorrito el cachondo Para no pasar frío Esta es ¡Qué alfa! ¿Esto qué es vida? No Platita Vale, por aquí ¿Se puede pasar? Tiene pinta de que no Por aquí debería estar el barril roto Aquí Depósitos de escoria Qué agradable No puedo prender fuego yo esto Esos cratitos No podemos cruzar ¿Cómo prendo eso, Sindri? Factura enana Factura enana Vale, habrá que subir Porque por abajo Tiene mala pinta Tiene que haber Míralo Se lo cargó Kratos Cuando se lió a hostias Con Thor En esa pelea No me acuerdo Tengo que verla otra vez Ostras, hola Están literalmente Están preparadas de fil No estoy tocando ¿Tienes que necesitas Tenerlas Me gusta la manera que piensas ¿Vale? Aquí no se va nada Atreus Esquivamos ese De todas maneras Son blanditos Están en nivel 1 Bueno, este aguanta más Tiene buen combo Atreus Es larguito Cuidadito A ver Si fijamos No, por Dios Ah, sí, esquivas Con un saltito A ver Si hago así Hay que apuntar De todas maneras No, no renta más pegar ¿Puede hacer parrís Atreus? A ver Vamos a intentar un parry Ven aquí, simpático Ese ataque no Vale Ahora te intento bloquear Bueno No es como el del escudo Que tengo con Kratos Ese se ha caído A ver, majo Esquialfa Estunea mogollones Esquialfa ¿Ya están? Ni por razón Ven aquí, simpático Más 80 Pega bien El Tito Atreus Me gusta Ya sabe abrir cofres Aquí hay algo Pero es para Kratos Una lástima Y a ti te rompo Por mirón Platita ¿Por dónde, Sindri? Por aquí arriba, ¿no? No Por allí Se siente ven Atreus Es rapidito ¿Y qué hacemos? Hostia, que cabrón ¿Qué coño estás sacando? A tomar por culo Pero qué es esto El bolso de Mary Poppins O el de Hermión Magia enana Magia enana Había que tocar el cuerno ese Gordísimo, ¿no? Al final aparece Odín Me dijo que se llegue ¿Has tratas de llamar a él? Sí, ¿no? Olcárselo del скорón Es el primer de lo que intenté Se lo han iluminado los ojos No lo asustiás ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Eso es todo lo que vas a decir? Bueno, no nos dejan que te mantenerte o algo. Bosque de hierro. ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que significa? Significa que deberíamos estar de casa. ¡Vamos! ¿Pero por aquí no volvemos? ¡Vuelve al acceso místico si hemos venido de por ahí! ¡Ay! ¡Sindri! ¡Sindri! ¿Qué tiene que abrirlo? ¡Sindri! ¡Abre, majo! ¿Qué tiene que abrirlo? ¡Sindri! ¡Abre, majo! ¡Sindri! 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 ¡Habla con Freya! ¡Bueno! ¡Es indudable cuando es de la corta! ¡No te preocupes que ella es de la corta! Justo Hola soy Atreus, maté a tu hijo Y además este enano me fabricó las armas Quiero que me ayudes No lo veo yo tampoco, claro Oye, la lucecita es lo que nos dio Sí Sindri para entrar en la cueva de Tigra No me irás a asustar, ¿verdad? Alguno de estos sí, seguro Alguno se va a levantar cabreado ahí Este, por ejemplo No, porque está más tieso Está congelado, congelado Ah, iba a decir, seguro que aparecen Míralo, ese era uno Aquí arriba hay... A ver, ¿merece la pena? Si no lo hubiera despertado, tal vez Esquiva Atreus Cuidadito Pega una barbaridad de ataques ligeros ¿Me ha pegado? Sí, diría que sí Te queda un golpe Casi No pega parry No pega bien de parry Cuánto cofrecito me están dando con Atreus Y reforjado el resto de bestia A ver cómo explica luego a Kratos Mira todo lo que me he encontrado Me lo ha traído el ratoncito Pérez Ostras, que son dos Esquiva Se mueren de combo casi Eso es verdad Digo, la linternita no funca muy bien Oh, dear Maybe this is a sign Don't be a baby I'll catch you Promise not to drop you this time I... Fine Just step between the realms then You know it doesn't work that way Though sweet vessel I wish it did ¿Ves? ¿Eso es tan malo? Sinceremente espero que nunca tenga que hacerlo de nuevo Si eso es lo que te preguntas ¿Qué te? ¿Mi barca? Ah Bueno, si no te puedo parar Entonces, esto es lo que voy a ir Voy a quedarme Y arreglarlo Suiza Vale Pero no me... No me arreglas ni nada Nuevas habilidades disponibles Pulsa TACATAP para verlas Joder, pero vamos Instinto Arquería Atacar a los enemigos afectados por el estado sónico de Atreus Crea más revelaciones y causa atordimiento a los enemigos cercanos Esto es un cheto Las explosiones sónicas causadas por Atreus Tienen un área de efecto mayor También otro cheto Las explosiones sónicas causadas por Atreus Infliquen daño sónico a los enemigos Muy cheto Pero prefiero cuerpo a cuerpo Vale El ataque con salto esprintando Este le vamos a pillar Bastante bueno Y si hay uno cargado De R2 También me gustaría Mientras expulsas Vale Ese sí En la esquiva Remata Combo Este, este Mantén pulsa de R2 Para balancear el arco Y ejecutar un amplio ataque fuerte Este le quiero Vale Dos de agresión Vamos a pillar este Las explosiones sónicas Un área mayor Y por aquí ¿Qué? Esto ya lo tengo Atreus atras a los enemigos Ah, pero esto es con Kratos Nada, de momento solitario Bueno, le vamos a dejar ya Ya sí Tenemos este sprintando Y este cargado Perfecto Me sirve de momento Que luego al final Tengo tanto combo Que me olvido de la mitad de ellos Así que por lo menos esto Que se me Quede ya grabado En la memoria muscular Del dedo Como se dice Aunque ya lo tengo Porque este con Kratos Me gusta mucho Demasiado easy ¿No? No sé qué había allí Pero Me viene bien eso No hay ningún Jarroncillo Así más Madre mía Madre mía Que no se entere Kratos Que nos hemos ido de parranda Por Dios Solo pido eso Aquí ya para abajo ¿No? Correcto Hola Ese flechazo Ha estado de más ¿Por qué eres así Conmigo? En los huevos En los huevos Es que alfa Debería ir para allá O quizás no Ya cae Pues a flechazo Para que practiques Un poquito la puntería Imagino Esto petaba con Esqui alfa ¿Verdad? Esqui alfa Correcto Platita Guay ¿Por qué? Oyo ese salto Y me he caído Ya siete veces Por el acantilado Nada por aquí, ¿verdad? Que merezca la pena Bien de plata Guay Eso se rompe seguro No A ver, esto tiene truco seguro Demasiado raro ¿Puedo explotar algo por aquí? Vamos a acercarnos mejor Hola, tú eres bicho, bicho Se los come como pipas Solo ataques ligeros de combo Matamos a uno Tú también eres malo Pero segurísimo Toma ataque fuerte Tengo uno de atrás, eh Los mata Cuidado con ese ataque A ver el cargado Rebota con el esquialfa, eh Mira, point Los estunean Cagando loches Joder, pues Es que fuera coña Es súper sencillo Con Atreus Más que con Kratos A ver, quizás Seguramente sean Bastante más débiles Lo mismo Llego aquí con Kratos Y les parto la cara De un hachazo A ver, piedra sónica Aquí Esto será luego para salir En plan atajo, ¿verdad? Genial ¿Una bicho? Ostras, y tanto De combo Y vidita Hemos abierto por aquí Sí, ah, pues Cofre de taco Cofrecito para mí Hierro, restos de bestia Y plata Bastante plata, de hecho Por aquí no puedo saltar, ¿verdad? Sí, sí puedo Buah, te parte la cabeza Te iba a llevar Como a mimir Os te iba a poner Al cinto como a mimir Anda huevitos Este ya es más jodido Tiene pinta, ¿no? Ostras, qué guapo ¿Qué dice? Arco, puta Eh, cuidado Me están disparando Por arriba Le he tirado Cuidado Me salen muchísimos Ataques Eh, te he atacado yo En dos, tío Tengo que eliminar Al de arriba, ¿eh? Me están jodiendo Todos los combos Se ha caído No puedo subir No tiene pinta Para, para, para Que sin intentar Sí se rompe, sí A la puta Queda este No dispares Ah, no Una mierda Que sube Uh, que me la como No quería hacer eso Quería hacer esto ¡Arco, puta! Soy yo el único Que oye arco, puta ¿verdad? Toin Headshot El ataque tocho Ya veréis Cuando pille a un bicho Se lo hago Sí que trepa El chiquitín, ¿eh? Muy bien A ver Huele a algo Escondido por aquí Que tira para atrás Un clásico ¡Bicho! 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 Ya tenemos la cena Por aquí ya nada Pues a la puerta Ahora sí Ahí va un ciervo ¡Ahí va un ciervo! Anda Ay, quería haber probado Porque por ahí había huevitos Y a ver si podía petarlos Con el arco Soy mala gente No sé Plata 72 Pero es que Pero es que Te lo ponen tan alac ¿Qué es esto? ¿Ha petado? Ostras Ah, sí Parecen los Geo Con Con autodestrucción Para arriba Avanzamos Ostras Se lo acaban de matar Lo acaban de matar Ahora mismo Así o tú O tú Este se despierta Mira No se deshace Ah, que puedes cargar Más de un ataque De esquialfa Mira ¡Qué bueno! Este fuera Y ahora hacemos el arco puta A ver si aparece No, pues tú tenías mala pinta también A ver Suena cuervo Y me estoy rayando Odín Cuervo de Odín No Y mira que es verde Se supone que se debería ver bien Con tanto blanquito ¿Qué es aquello? Cordillera No, suena cuervo gordo Ah, míralos Carola tiene tu padre Pero como te escapas Como buen adolescente Como buen adolescente Que no se me arrimen Tranquilamente Vamos disparando Es este inconsciente Fuera Inconsciente Y fuera Facilitos Facilitos Si te pillan a distancia Facilitos Son los minions de aquí Igual que la En el otro reino Eran las salamandras Esas rojitas Suena a bichos Bastantes bichos Tú no eres uno Tú sí Tienes buen color Pues no, macho ¿Y tú? A ver, arco puta Arco puta, arco puta ¿Qué no es tunearte? Como ahora Esquiva que nos disparan ¿Quién? Madre mía Cuidadito Ese me la llevo Cuidado que disparan Tengo que esquivar bastante Que si no me disparan Esquiva Atre Uh Ah, que tiene escudo Que me hace parry y todo Me hace parry el cerdo Ahí no Ala, tráete otro escudo Otra vez Cuidadito Tengo uno en la derecha Me parece a mí A ver, esto está muy a huevo ¿También disparan por allí? Aquí Esos se han muerto ¿Vale? ¿Qué? No Y tengo para ti El arco puta Uh, de una Oli Aquel se va a despertar también Dispara a quien yo te diga Majo Me la ha llevado Quería hacerle parry Tiene muy buen combo Atreus Mucho, mucho, mucho Platita supongo Bien ¿Esto es vidita? Nos viene también Eh No te me ibas a escapar Runa quebrada Cuatro ¿Quién la quebró? Uma wa queñito Eh Restos de bestia Vale ¿Cómo peto esto? Tenía que haber dejado que los bichitos Tenía que haber dejado que los bichos disparen Allí hay otra Un pelín más abajo Un pelín, un pelín Catapum Blen, blen, blen ¿Y tú qué pasa con tu rollo? No sé cómo se peta eso Qué rabia Tiene pinta que aquí Vale Esto es esquialfa 148 de plata Y a ver que nos han soltado aquí Hierrito, por fin Depósitos de scoria Y restos de bestia Tengo que tener ya para mejorar 20 armaduras Con todo lo que está pillando Atreus Kratos es el dios de la guerra Y Atreus el dios de la cleptomanía Cómo le gustan los objetos A ver ¿Qué se le hace? ¡Juego aso! Suena bicho Ahí está Buah, otro que esquiva No le vale para nada Es que alfamo no Ahí me hace parry Y ahora yo por la espalda Perfecto Facilito Esa puerta grande Fácil para ti decirlo Vale Estamos aquí arriba Que aquí es donde disparaban Los bichitos Es que alfa Lo he dicho ahora Es que no Es que alfa O calladito Nada por aquí Qué cofre más a huevo ¿No? Dios, no, espera Bomba un enemigo En la derecha Rollo Dark Souls Te ponen ahí el cofretto guapo Y te viene un draug Eso y siete ojos Te explotan en la cara Y te mueres Sindri A ver Hola Ahora me siento mal Y él haciéndome armaduras Y de todo Pues tiene pinta Que ya vamos a llegar Donde Freya Pero Lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Nos espera en el próximo The God of War Ragnarok Las pequeñas aventuras De Atreus Un saludo